Muy bienvenidos a todos, estamos de vuelta con un nuevo vídeo Y como estáis viendo estamos en Rainbow Six Y nos encontramos con el personaje de Twitch En el mapa de la casa Estamos con el rehén Y chicos, me encanta este mapa Ya lo saben muchos, así que Solamente nos queda Tener suerte y que salga una gran partida De hecho Me voy a poner más serio que nunca Y eso voy a intentar Bueno, tampoco me voy a poner tan serio macho A ver si ya estamos aquí No, pero en serio voy a intentar jugar súper bien Para sacar de aquí una gran victoria Lo primero que voy a hacer va a ser mirar derecha No está, miro rápidamente por arriba Antes de que empiecen a Baitini Ah, mira, me gusta Vale, esto fuera de primeras Por aquí hay otro Esto fuera también Vale, me quedo aquí un momento escondido ¿Este está jugando? Que no me pille, mira Que no me pille, mira porque Vale, creo que ha puesto otro, eh Vale, ya pues conforme lo repones te lo quito Así en serio Tengo que esperar a lo de mira, tío Tengo que esperar a lo de mira para liársela Ok, chicos Dejamos ahí el dron De momento está a salvo Está vivo Que es también algo importante Cuidadito porque pueden asomar en alguna ventana Cosa que sería bastante normal Acaban de romper ventana No sé si ha sido mi equipo O si han sido ellos Por aquí tenemos una cámara Que no sé por qué a veces me cuesta tanto encontrarla Aquí Fuera primera cámara Vale, una ventana rota Primera cabeza Por asomar Y nos agachamos Con mucho cuidado, eh Vale, voy a meter más aquí Para que una ventana No me pille La de la izquierda Abajo no tengo nada Puede que te asomen Puede que te pillen por la otra ventana Es que claro, esto es lo malo Muy buena Me va a salir mal, tío No sé por qué Pero me va a salir mal Venga, vamos por adentro, chicos Me voy a intentar jugar un poquito Vale Recargo Y venga, hacemos rappel por aquí Nada, ya está Se acabó Muy, muy bien La verdad Muy buen inicio No hemos tenido que entrar ni dentro de la casa La verdad Una ronda muy, muy express Ha entrado este hombre Pero no solo no hemos tenido ni que entrar Muy, muy bien La verdad Muy bien jugado Bien Vale, siguiente ronda Aquí ya sabéis, chicos Cabera, sí o sí Cabera, sí o sí Es la clave para este mapa Podemos empezar a dar vueltas Que sea arriba, que sea abajo Le vamos a poner un amuletillo Este amuleto Bueno, no, no Nos va a dar suerte el amuleto de la guitarrilla Pero, pero, papayron Ahí estamos tocando la guitarra Para aquellos que no sepan muy bien el sonido que he hecho Pues era como tocando una guitarra Y le hizo con muy poca guitarra ¿Se ha escuchado? No He escuchado alguna que otra Pero este Papayron, papayron Ese Ese me gusta a mí Ese sonidito Me gusta Vale, pues chicos Empezamos bastante top Este hombre se ha llevado bastante puntillo Supongo que habrá encontrado Pues lo que sería Al rey Luego se ha liado a hacer puntos y puntos y puntos Y se ha hinchado Muy bien Muy, muy bien Ok, pues nada, chicos Eh, nos toca una zona Que no está mal Podría intentar yo subir más arriba A ver si hay mucho para cubrir por aquí abajo Es que creo que está Tampoco es que Haya mucho allá Si, podría poner aquí esta pared Podría poner la de la derecha Y ya subimos arriba Y desde arriba intentar Escucho un drone Escucho un drone No quiero que dejen por aquí ninguno Pueden entrar por esta ventana casi seguro Aquí Si hubiéramos tenido cabida Para poner ahí cepos Hubiera sido la leche, eh Hubiera sido la leche Vale, yo voy a intentar subirme por arriba Saltamos esto Cuidado Vale, fuera Y ahora me voy arriba Igual me pueden entrar por aquí atrás Por aquí arriba O por esta Vale, voy a meterme aquí Y a mirar cámaras Rápidamente Todo esto muy, muy, muy rápido Para saber más que nada Por donde están apareciendo Vale, tenemos por aquí gente Están todos por atrás Están unos subiendo ventanas Este me interesa El que está subiendo esta ventana Vale, otro entra por garaje Vale ¿Vamos? ¿Te he visto? ¿Muerto? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Esto no me ha dado tiempo Puede que sea el de garaje Vale, buenísima, buenísima Madre mía, qué jugadas estamos haciendo hoy Chicos Madre mía De verdad, qué ronda Qué partida Qué partida Que está saliendo todo súper fluido Todo en plan velocidad Rata, ta, ta, ta Qué pena que este no me haya dado tiempo A saber dónde estaba Porque Ostras, qué bien lo hemos hecho con cabida De verdad Qué bien Además, no hemos muerto todavía nadie del equipo Estamos haciendo una partida De 10 Tío, de 10 Venga, nos toca ahora un poquito de De glad Vamos a ver si este que se acaba de unir Le da tiempo a ser como jugador Que yo creo que sí que le daría Ahora ya lo único que queda A saber Es si se va a quedar en la partida o no Pero bueno chicos Pase lo que pase De verdad Me está encantando Como estamos jugando De bien De limpio Todo O sea, me gusta Me gusta bastante La partida que nos está saliendo Vamos a ver ahora Vamos a ver ahora Cómo lo hacemos Pero vamos Están saliendo rondas Super express Rápida No Lo siguiente Eso me gusta Me gusta Vale Puede que se haya unido Para esta partida Puede que esté para esta partida Yo diría que sí que va a estar Pero no estoy seguro del todo A ver Eran 23 segundos Es decir, le tiene que dar tiempo A entrar Y a Y a coger algo O si no de recluta Pero algo le tienen que dejar Sí o sí Porque es que si no No tendría sentido Vamos a verlo Vale, 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 vale Le da tiempo Perfecto ¿Quién hemos cogido ahora? Glass Antes le hemos cogido Twitch Hoy está siendo un poquito Pues de todo ¿No? Twitch, caveira Glass Vamos a ver si esta ronda La conseguimos también ganar Con un 3 a 0 Y sería genial hoy Arriba, ¿no? Tiene pinta de arriba Vale, vamos a poner el micro Este que no quiere que me lleguen los puntos Ha dicho Venga, que pare a Escuchar A silenciar Y no se ha llegado Con Dios Creo que están abajo, ¿eh? Creo que están en el mismo sitio Con nosotros Sí Tal cual Vale, marcamos Tienen trampas Ahora que sí, que sí Este por aquí Ahí no he podido ir a entrar Pero vale Yo creo que podemos intentar Abrir esa ventana Eh, asomarnos con Con glass Y ver qué tal Yo creo que sería lo suyo Posiblemente también vayan a mirar A más ventanas Cuidado con las de arriba Vale Eh Joder, qué pena Que no me la haya llevado Madre mía, madre mía Es que estamos como locos, ¿eh? Mirad Aquí los 5 trepando Es que somos Madre mía, madre mía Madre mía Ahora sí que hemos pillado Muerto Creo que hay otro A ver si está muerto Vale, voy a tirar por aquí esto Y entramos Uy, uy, uy Buenísima Madre mía, qué partida Madre mía, qué partida, chicos Madre mía, qué partidita Más bien, ¿eh? De verdad, ¿eh? Creo que al final no hemos muerto Ninguno del equipo Ninguno Ninguno Es que ha sido todo perfecto Ha sido todo perfecto Muy bien Pues nada, chicos Vamos a por la siguiente partida Esta ha sido Express Express Así que nada Vamos a por la siguiente Y vamos a ver qué tal Bueno, chicos Siguiente partida En este caso comenzamos Con Fuce Que hacía bastante tiempo Que no lo utilizaba Así que hoy va a ser el día Tenemos a Twitch en el equipo Así que en el caso De que haya algún Jagger Si no me equivoco Se llamaba así Espero que no la esté liando Jagger Pues supongo que le romperá Lo de la habilidad Para poder así Tirar cosillas Porque si no Va a ser una liada Y nos van a estar inhibiendo Todo el rato Pues el tema de las cargas Así que Vamos a verlo Vamos a ver qué tal Espero que nos salga bastante bien La verdad La de antes me ha gustado un montón Ha sido un 3-0 así Súper rápido y limpio Que hacía bastante que no Que no me salía eso En una partida Porque de verdad Últimamente siempre O reclamamos una ronda O al final nos íbamos a Empezamos 2-0 Luego 2-2 Luego 3-2 Que igual va a pasar ahora En esta partida Que es que lo estoy viendo Siempre Vale Lo han encontrado rápido Digo siempre Paso por aquí Miro allí al fondo Así desde lejos Pero que no pasa nadie Y me voy Pero esta vez Lo han encontrado rápido Vale Me voy a ir por estas escaleras Que voy a llegar antes Así que venga Saltamos Está abajo Hombre Está en una zona Que puedo hacer esto Dime que puedo salir Por algún sitio de esto Creo que por este ¿No? No Madre mía Qué pedazo de vuelta Por aquí Lo que quiero Es meter el dron En esta zona Porque va a ser Por donde yo voy a entrar Tenemos allí arriba Una cámara Tenemos aquí La entrada Entonces Miro así rápido Vale Está allá Está acá Pues yo me voy a ir Por esa zona Tal cual Sí Voy a intentar Ir ahí Tirar Un fuze Vamos a quitar de aquí La cámara Vale Buenísima Tirar fuze Y cuidadito Porque Acaba de activar Mira lo de Lo de su ventana ¿Cómo que sigan asegurando? Ya se han metido mi equipo Pero bueno ¿Qué está pasando hoy? ¿Qué está pasando hoy? ¿Cómo van a asegurar? No me lo creo No me lo creo Que estoy tonto ¿Cómo me he imaginado yo Que estaba allí tan lejos? Vale Saltamos Muy rápido Muy rápido Chicos Muy rápido Que me pierdo la fiesta Vale Le hemos hecho ahí Un cuadro Con la pala Vale Venga Ese prefire Hay que hacerlo De vez en cuando Cuando escuchas unos pasitos Muy bien chicos Ha empezado bastante bien Madre mía Cabira Yo creo que he tirado Un cargador Para decir Mira voy aquí a bailar Con las balas He bailado con las balas Fijaros allí la pared Como la hemos puesto De verdad Van a tener que limpiar Ahora toda esa zona La limpiaré yo Porque de verdad Me da hasta pena Increíble Pues chicos Muy Muy bien Vamos a coger ahora de nuevo Venga cabira Cabira Me está saliendo bien las cosas Me gusta tío Me gusta cuando me salen bien las cositas Así que venga Siguiente ronda Vamos a ver Si hacemos de nuevo Ronda limpia Creo que ahora tampoco Bueno esta vez se ha muerto Uno del equipo Pero bueno no pasa nada Vamos a ver si esta Podemos también ganarla Y nos salen 3 a 0 De verdad hoy 2-3 a 0 Estaría super super top A ver que zona nos toca A ver que zona nos toca Para defender A ver donde me coloco yo Y todas esas cosillas Es que no sé por qué Siempre me gusta pensar Antes de ver la zona Vale Esta me gusta un pelín menos Pero bueno Vamos a poner por aquí la pared Es que me podría bajar A la de abajo Que tengo justo aquí O a la que tengo enfrente Pero claro No sé cuál va a ser El respawn que van a tener Esto no lo vas a Bueno pues tiro esta No sé dónde van a aparecer Si supiéramos dónde aparece Me quedaría aquí O en la otra Pero bueno Creo que voy a hacer La de irme a la otra Y me voy a venir por aquí Esto estaba claro ya Vale El de Twitch fuera Y otro más que va a subir Vale Fuera Y ya está Seguramente que algunos Sí, sí Vale Puedo ir por aquí Rezar que no me venga Ninguno por aquí atrás Y desde aquí Cubrir A ver Miramos cámara rápidamente Para saber cuál es el respawn El respawn es este Pero ya está Me vale Creo que he marcado aquí atrás Están a mi derecha Madre mía de verdad La suerte que tienen algunos Me han tenido que meter mucha Porque si no no es normal Joder Odio que pasen esas cosas De verdad Las odio profundamente Vale, van a venir por aquí Seguramente Porque si están avanzando Por esa zona Seguramente que intenten subir Escaleras estas Ahí lo tenemos Marcamos rápido ¿Qué? ¿Que no me lo marca por el hielo? Bueno, bueno, bueno Entonces esta cámara Para aquí está Yo ya estoy flipando Es que no tiene sentido Tío Que la otra cámara No me lo marque De verdad Qué rabia, tío Y eso que es para mis compañeras Es decir Que no es ni para mí Pero es que ya me da rabia Porque quiero ganar La partida Y me da rabia Que no me los haya marcado Para ayudar al equipo Vale, tú sabes que lo tienes abajo Cuidado que te puedes subir Por escaleras Tenéis ahí unas escaleras Míralo Bien Esa es muy buena Se ha roto una ventana Han roto una ventana Han roto Ah, vale Están rompiendo esto Hay uno ya en la entrada Creo rompiendo eso Aguanta, aguanta Aguanta ahí Aguanta ahí No hace falta que te asomen más Si tienen la ventaja Vamos, de la vida El otro está un pollo empanado Me parece a mí mi compañero ¿No? Conmigo, quítate de ahí Vale, esta ronda se gana Esta ronda se gana Sí o sí Vale, cura, cura Levántate ya Levántate ya Ayuda un poquito entrada Vale, solo queda uno Tiene que estar en la entrada esa Sí o sí O si no les puede llegar Por abajo incluso No, ese va a subir por ahí Sí, sí, ese va a subir por ahí Escapitado No, no, está en la... ¿Qué cojones? Se ha pirado, se ha pirado, se ha pirado Se ha pirado, se ha pirado El... El... Capcom está un pelín mal Míralo, míralo Ya la he visto, ya la he visto No la juegues, no la juegues Buenísima, bien, bien, bien Uf, qué tensión, tío Digo, no, no te la juegues ahí Por favor Aquí se la juega demasiado, eh Menos mal que la salió bien Las balitas Porque vamos Increíble Además este era nivel 13 Porque me lo he silenciado antes Entonces he visto el nivel que era Y por eso también decía Que no se la juegue Porque digo, ostras Espérate tú que todavía se nos lia Vale, voy a intentar coger a glass Venga Vamos a intentar coger a glass Y hacer una entrada Más que entrada Limpiarte fuera un poquito Y a ver si nos sale bien Somos cuatro Ah no, somos cinco ahora Se ve que ha entrado otro O que ha vuelto a la partida Porque si no No tiene mucho sentido Vale, sí Somos cinco contra cuatro Venga, vamos a ver si empieza rápidamente Finalizamos aquí La ronda Y finalizamos La última partida del día Chicos, que estaría muy muy contento Que salga un tres a cero De verdad Estaría súper contento Qué pena que ahí abajo Con todos los que tenía Debería haberme metido en otro lado Tío, intentar pillarlos más Cuando ya me hubieran avanzado No iban a mirar en el casino Estoy tonto La verdad que ahí Ay, a veces Las tengo tan fácil Que las cago Las cago Imaginaos que me hubiera puesto en silencio Hubiera ido corriendo detrás de ellos Acuchillando Pa, pa, pa Buah, hubiera sido la leche Tío, hubiera sido la leche De verdad A veces pierdo unas oportunidades Muy buenas Pero ok Vale, me vendría bien Que estuviera en una zona Bien situada Para el francotirador Como puede ser La que nos ha tocado Nosotros ahora mismo Me vendría súper bien Pero no, ¿verdad? No ¿Casi no? No, es el mismo sitio Que la primera vez Vale Pues esta vez ya Espero que no equivocarme Porque antes de ver Vaya liada Me he hecho yo solo Vaya liada Me he hecho yo solo La cosa es lo mismo Voy a sacar el drone Y lo voy a meter Uy, se ha ido otro Solamente son tres Bueno, no pasa nada No pasa nada No pasa nada Saltamos aquí Y llegamos a la zona Vale, aquí sí que la tienen ahora No puedo, ¿verdad? No Ay Me la he jugado para nada La verdad Podría intentar Bajar de escaleras Podría intentar Abrir esa puerta Que yo creo que va a ser Abrir esa puerta Y intentar ir a lo rápido Y listo Ahora apareció en el otro lado ¿No? Vale, este sale fuera Pues este se la juega demasiado Voy a acompañarlos Uy, no era por ahí Bueno, aguanto aquí un poquito Hay que levantar Hay que levantar No, me parece mala idea Me parece mala idea Este tío todavía le regalamos la partida Y tampoco quiero eso Vale, bien ¿Tien? ¿Cargó? ¿Cargó? Este se va a encontrar Se va a encontrar la recluta Sigue entranjado Pierde No tiene sentido Lo que acaba de hacer este hombre Buen trabajo ¿Qué? ¿Qué dura? O sea, ahí abajo Ahí abajo se cubre bien, ¿no? Madre mía Bueno, bueno, bueno Conseguimos quedar también Primero de la partida Chicos 3 a 0 Increíble la partida De verdad Espero que os haya encantado Si es así No olvidéis de votarla Suscribiros para más Y nos vemos En el siguiente Adiós